Cuando voy por la calle Yo no sé por qué causo mucha sensación Será porque soy gordo y barrigón Será porque no puedo subir al camión La suena del zapato se me cayó el tacón Cuando voy a los bailes a bailar chuchaca El ritmo que no ha crecido en el chipicapa Y cuando me hace ruedas soy un gran señor Y pido que se pueda ser yo bailador El chipichimichapa chapa ya llegó Cuidado señorita con ese señor El chipichimichapa chapa ya llegó Y cuando la toma la salga por favor El chipichimichapa chapa ya llegó Y la negra somasa le quitó el sabor El chipichichichapa chapa ya llegó Con solo bailar cuna también rock and roll Cuando voy a los bailes a bailar chuchaca El ritmo que no ha crecido en el chunculada Y cuando me hace ruedas soy un gran señor Y pido que se pueda ser yo bailador El chipichimichapa chapa ya llegó Cuidado señorita con ese señor El chipichimichapa chapa ya llegó Y cuando la toma la salga por favor El chipichichichapa chapa ya llegó Y la negra tomasa le quitó el sabor El chipichichichapa chapa ya llegó El chipichichapa chapa ya llegó Con solo bailar cuna también rock and roll El chipichichichapa chapa ya llegó Cuidado señorita con ese señor El chipichichapa chapa ya llegó Y cuando la toma la salga por favor El chipichichichapa chapa ya llegó Con solo bailar cuna también rock and roll El chipichichichapa chapa ya llegó Y con la negra tomasa le quitó el sabor Y con la negra tomasa le quitó el sabor El chipichichichapa chapa ya llegó Cuidado señorita con ese señor El chipichichichapa chapa ya llegó Y cuando la cubana salga por favor El chipichichichapa chapa ya llegó Y la negra tomasa le quitó el sabor El chipichichichapa chapa ya llegó Con solo bailar cuna también rock and roll Y con la negra tomasa le quitó el sabor Y con la negra tomasa le quitó el sabor Música Yo quiero una muchacha que se haga bailar Una que me vaya a cantar el sol Yo quiero una muchacha que se haga bailar Que me vaya a cantar el sol Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar despigadito Porque quiero bailar, bailar despigadito Mi cosa que me tae y me tae en la azucadez Mi cosa que me tae y me tae en el rejito Mi cosa que me tae y me tae en el rejito Mi cosa que me tae y me tae en el rejito Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que mueva la cintura en la cadera y en los hombros. Yo quiero una muchacha que sea para todos, que mueva la cintura en la cadera y en los hombros. Porque quiero bailar, baila despegadito. Lo que quiero bailar, bailar de talladito Lo que quiero bailar, bailar de pegadito Me gusta que me talle, me talle sus caderas Me gusta que me talle, me talle sus ombliguitos Me gusta que me talle, me talle sus ombliguitos Me gusta que me talle, me talle sus ombliguitos Bailando callao, bailando patada Bailando callao, bailando pegao 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 Bailando pegao, bailando pegao Bailando calla, bailando calla yo quiero a una muchacha que sea bailadora, que mueva el titulo y los så porque quiero bailar, para distraer Dios porque quiero bailar, bailar despegaditos me gusta que me está ahí, me está ahí en sus caderas, me gusta que me está ahí me está ahí su aspirочки me gusta que me está ahí, me está ahí suave de negética, me gusta que me está ahí y me mereci Bailando tallao, bailando pegao Me gusta que me talle, me talle sus caderas Me gusta que me talle, me talle su ojito Me gusta que me talle, me debe un gusto Me gusta que me talle, me debe un gusto Me gusta que me talle, me talle su ojito Me gusta que me talle, me debe un gusto Me gusta que me talle, me debe un gusto Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando pegao, bailando pegao Bailando tallao Bailando tallao, bailando Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro, sin pieza más de relato Cuando la pego en el carro, sin pieza más de relato Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro, sin pieza más de relato Cuando la pego en el carro, sin pieza más de relato Juana, deja que te monte Juana, no te desarruda Juana, toque a tu santo Juana, yo te doy tu postura Juana, deja que te monte Juana, no te desarruda Juana, sigamos pronto Juana, te doy tu postura Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' burra unía por su nombre Y la burra condenada Rebozando me responde Y la burra condenada Rebozando me responde Juana, ya que te monte Juana, no te desarruda Juana, sigamos pronto Juana, te doy tu postura Juana, ya que te monte Juana, no te desarruda Juana, sigamos pronto Juana, te doy tu postura Juana, ya que te monte Juana, no te desarruda Juana, sigamos pronto Juana, que te desarruda Juana, ya que te monte Juana, no te desarruda Juana, sigamos pronto Juana, te doy tu postura Juana, sigamos pronto 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 Juana ya que te monte, Juana no te te saluda Juana sigamos pronto, Juana te hizo tu pastura Juana ya que te monte, Juana no te te saluda Juana sigamos pronto, Juana te hizo tu pastura Mis amigos me invitaron a casa de dos mi tía Mis amigos me invitaron a casa de dos mi tía Había tremenda fiesta, también mucha tequila Tal llanto toma y toma, el tequila se acabó Entonces yo le dije, traigan su agua amor Quiero un caguamón, quiero un caguamón Ponerme hasta la chacla y seguir la reventón Quiero un caguamón, quiero un caguamón Ponerme hasta la chacla y seguir la reventón Mis amigos me invitaron a casa de dos mi tía Mis amigos me invitaron a casa de dos mi tía Había tremenda fiesta, también mucha tequila De tanto toma, toma, el tequila se acabó Entonces yo le dije, traigan su agua amor Quiero un caguamón, quiero un caguamón Ponerme hasta la chacla y seguir la reventón Quiero un caguamón, quiero un caguamón Órale mis cuates, traigan su agua amor Quiero un caguacón, quiero un caguacón, ponerme a dar la santa y seguirla al reventón Quiero un caguacón, quiero un caguacón, órale mis cuates traigas un caguacón Quiero un caguacón, quiero un caguacón, ponerme a dar la santa y seguirla al reventón Quiero un caguacón, quiero un caguacón, órale mis cuates traigas un caguacón Quiero un caguacón, quiero un caguacón, ponerme a dar la santa y seguirla al reventón Quiero un caguacón, quiero un caguacón, órale mis cuates traigas un caguacón ¡Suscríbete! 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 Música Me temblan todo el pecho, me temblan el corazón Me suda la mano, me llena de emoción Me temblan todo el pecho, me temblan el corazón Me suda la mano, me llena de emoción Música Música Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Y ahora que quieres volver Mujería te tengo olvidada Y ahora que quieres volver Mujería te tengo olvidada Y te fuiste, te fuiste mujer Hay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste y te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste y te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Pensaba que te iba a rogar, te dijiste que regresara Pensaba que te iba a rogar, te dijiste que regresara Pero he decidido estoy, a darte a la placada Pero he decidido estoy, a darte a la placada Y te fuiste y te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste y te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste, te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste, te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste, te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste, te fuiste mujer, ay mujer ya te tengo olvidada Y te fuiste, te fuiste mujer, hay moquería que tengo leitada Y te fuiste, te fuiste mujer, hay moquería que tengo leitada Y te fuiste, te fuiste mujer, hay moquería que tengo leitada Y te fuiste, te fuiste mujer, hay moquería que tengo leitada Música Es un baile que yo estaba, es un baile que yo estaba, es un baile que yo estaba Oigan eso que pasó Odito estaba tan lleno, odito estaba tan lleno, odito estaba tan lleno Señores que apretas son Música La gota estaba animada, la gota estaba animada, pero vino el apagón Música Y quedarse todo oscura, y quedarse todo oscura, luego vino el agarrón Música Juanita gritaba, me agarran mis nachas Y como doña Teresa tenía sus cuatro asignancias Gritaba desesperada, por favor dejen mis nachas Música A dos pedo le sacaron, brilla de mi solón A Rosita que jalaron, la puntita del tacón A vos se mal le picaron, unos joyas y gritó Que tú ese gran atrevido que mueven los pipa Música Música Juanita gritaba, me agarran mis nachas Y como doña Teresa tenía sus cuatro asignancias Gritaba desesperada, por favor dejen mis nachas A vos se mal le jalaron, un borrita de mi solón A Rosita le jalaron, la puntita del tacón Música El apagón hay ya, el apagón Y luego, luego hay ya, el agarrón El apagón hay ya, el apagón Y luego, luego hay ya, el agarrón El apagón hay ya, el apagón Y luego, luego hay ya, el agarrón El apagón allá es el apagón Y luego, luego allá es el agarrón El apagón allá es el apagón Y luego, luego allá es el agarrón ¡Gracias! ¡Gracias! Con una roca famosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa ¡Gracias! ¡Gracias! Y a sábana en el entrado Cuando llegó el sopilote Y a sábana en el entrado Cuando llegó el sopilote Me tienes un calmarro Rodando pero comprado Comprando todo su dinero Que hasta se quita el sombrero Que hasta se quita el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el Wintla Conche Con una roca famosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa Como no los invitaron Barrios estaba en barrios Barrios estaban muy ruidos Como no los invitaron Barrios estaban muy ruidos Abajo de un parquecito Había un carrecamino Arriba de las piedrotas Estaban las mijolotas Estaban las mijolotas Echando su gran dotas Echando su gran dotas Hoy se casó el Wintla Conche Con una roca famosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Hoy se casó el Wintla Conche Con una roca famosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa Ayer por lo rumorosa Ayer por lo rumorosa La boda la celebraba Ayer por lo rumorosa Con una roca famosa Ayer por lo rumorosa 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 Mango sabroso Ayer por lo rumorosa 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 La culpa desde el estaca En un restaurante con milonas Tacos y picadillos y barbacoas Hay tortas de aguacate y de jamón Y si falta la vivía con su limón Una mesera que se pasea Y se menea a Tango Ledaza Una mesera que se pasea Que se pasea a Tango Ledaza Hay chilaquiles, hay sol de pozole Que gusta señores Estoy pa' servirla Hay chilaquiles, hay sol de pozole Que gusta señores Estoy pa' servirla a usted Con producciones Miguelito Señoras y señoras y llenos Vamos, gracias Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Música 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 Bailen huichol Bailen huichol Ahora todos ya bailen en huichol Bailen huichol Bailen huichol Ahora todos ya bailen en huichol Moviendo la ropa así Moviendo la ropa allá Moviendo la ropa allá Así se baila en huichol En huichol En huichol Ahora todos ya bailen en el show Tomen todos un pareja porque vamos a gozar Ese baile de la sierra que te vamos a enseñar Y otro paso para adelante y otro paso para atrás Moviendo dos lazos mucho y vamos todos a bailar En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol Tomen todos un pareja porque vamos a gozar Ese baile de la sierra que te vamos a enseñar Y otro paso para adelante y otro paso para atrás Moviendo dos lazos mucho y vamos todos a bailar En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol En Huichol, en Huichol ¡Eh, eh, eh! ¡Muele! ¡Eso! En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol Tomen todos un pareja porque vamos a gozar Ese baile de la sierra que te vamos a enseñar Y otro paso para adelante y otro paso para atrás Moviendo dos lazos mucho y vamos todos a bailar En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol En Huichol, en Huichol Ahora todos ya bailen en Huichol Y esto se va con producciones ¡Miguelito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Ay, caray! Yo tengo una ingenierita que quise mucho en Sonora Que cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora ¡Ay, mía, 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 mía! Yo tengo una ingenierita que quise mucho en Sonora ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Y yo le contesto a todo que yo me caso con Yoli Y todo lo que sea que dice lo que te trae hombre Yoli Y yo le contesto a todo que yo me caso con Yoli Ay mía que sida, ay mía que sida Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mía que sida, ay mía que sida Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Sirenita, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, dice así Dos, cinco Vente moreno bailamos el dao dao Vente moreno bailamos el dao dao Vente moreno bailamos el dao dao Demos ritmo como el otro situación Lleva la shift, en mi tu lao Bien apretado, en mi tu lao Lleva la shift, en mi tu lao Bien apretado, en mi tu lao Dice Eso Lleva la shift, en mi tu lao Bien apretado, en mi tu lao El down down, el down down, down down, down down Lleva así, en mi duro y lao, bien apetado El down down, en mi duro y lao, el down down El down down, el down down, down down, down down Como suena los imanes seguimos Recuerden que estamos grabando totalmente en vivo con producciones Miguelito dice Así Juanita, Juanita La luna ruida, Juana No podía empezar a bailar Y esa morena cubana Luego le dará su gana Baila con esta con locura, sabrosura Mueve tibinera y no te esconden locura Mueve tibinera y no te esconden locura Mueve tibinera, tu retegras, donde quiera Con esta gana se cogemos con tu cadera Baila como Juanana cubana El ritmo que te siente se pasa como jugo de mazana Baila como Juanana cubana Pasito pa' delante, pasito pa' atrás, perdón Baila como Juanana cubana Y no baila la juana Es que mueve tibinera y guana Baila como Juanana cubana Baile como Juanana cubana El ritmo que te siente se pasa como jugo de mazana Baile como Juanana cubana Y ponemos abrazo Y dicen así Con producciones Miguelito, Miguelito Lo que más quería Que seré en mi casa Ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Porque la tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo Muy feliz Muy feliz Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Gracias señoras y señores Y ya nos vamos Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Yo vivo Muy feliz Señoras y señores No podemos decir Adelante de casa pronto Con luz Con luz Yo vivo Muy feliz Ya nos vamos Y eso se va Con producciones Miguelito Y con su amigo De siempre El Alacrán Repíquenle Bueno Los simales Rompe los cueros Que tú lo pagas Eh Dicen Así Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La buena Salomé Quiero ir con esa cumbia La buena esa baila Haga sabroso baila Ya mueve la cola Que noto que está afuera Le pone sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se muera Y no está buena Para mover los pies? Compadre Juan Fíjate como de la De la huella De la huella Salomé Salomé Ya la cumbia comenzó Se mueve los pies Se mueve los pies Como la ves Fíjate como de la cadera De la huella Salomé Gracias Y hasta la próxima Se despide con los chiles Su amigo El Alacrán Y sus teclados Con producciones Miguelito Miguelito Oh, 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 oh El Alacrán El Alacrán El Alacrán El Alacrán Este es el manicero Y dice Así Τún Lo Tún 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamí! Irmanicero se va, se va, se va Irmanicero se va, se va, se va Música 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 Con el botecito mami Suéltala Con producciones Miguelito Heấpotecitos, healso botecito Ey, ey, ey Más información en www.fema.org Ese potecito Su, su, sa Su, su, sa Producciones, producciones Son en Miguelito Ese potecito que Dios te dio Espargueselo como a los humanos Ese potecito que Dios te dio Espargueselo como a los humanos Móbelo, móbelo, móbelo Móbelo, 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 móbelo 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 y lo tocan El alacrán, el alacrán ¡Y su teclado! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Algo con el estilo del alacrán Con el alacrán Y eso es El pobre caminante Y eso va Para todos los amigos Y de los amigos Que no se quede atrada Producción y Miguelito Que hoy nos acompañe En esa linda Hermosísima noche En esta bonita mañana de fiesta ¡Túmbala Chiapas! Vámonos con la última Y esto es Pobre Caminante Soy un pobre Caminante Que no sé ni dónde voy No sé ni de dónde vengo Y ni siquiera ahorita el sol Pago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! Mi padre fue un bandido Que en la cárcel se murió Que en la cárcel se murió Que todos tienen al mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! Cuando yo tenía veinte años Y quise formar mi hogar ¡Ay, qué desgraciado soy! Pero es algo no es mi doña Y a todos frente al altar Por no ser hijo de nadie Todos pudieron ganar Mi padre fue un bandido Que en la cárcel se murió ¡Ay, qué desgraciado soy! Mi madre fue una bella joven ¡Ay, qué desgraciado soy! Que muriera la serión Que pocos venen al mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! 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 ¡Ay, qué desgraciado soy!